Amigos les doy la bienvenida a su canal tutoriales acordeón de teclas y pues bueno en esta ocasión les traigo el tutorial de la canción el costal lleno de piedra con los alegres del barranco la canción está en el tono de sol mayor y pues bueno vamos a darle amigos si eres nuevo viendo mis vídeos o ya tienes rato viendo mis vídeos si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que pues te notifique youtube cada vez que suba un vídeo ya que estamos trabajando muchísimo en el canal así que vamos a darle otra cosa rapidito señores quiero agradecerles a todos quiero que todos los que estén viendo este vídeo todos que estén suscritos a mi canal ya se sientan se sientan este parte de esta familia así que ustedes son los que han estado logrando que el canal suba ustedes son los importantes así que siéntense con el derecho de comentar aquí a una canción que me quieran pedir en especial me quieren saludar si les gusta el vídeo dejen su like suscríbanse etcétera ustedes son los que pues que los que están haciendo los que están logrando pues que el canal llegue a más criptores y ese rollo así que comenta deja tu like y pues suscribas al canal entonces vamos a darle el costal lleno de piedra con los alerjes del barranco en el tono de sol mayor vamos a darle señores ánimo vamos con el tutorial rápidamente señores estamos en sol acuérdense bueno vamos a arrancar aquí en re en el grado de re aquí vamos a hacer tres veces y dos veces en el acorde de sol y luego vamos a hacer este acorde re 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 la y dos entonces y lo vamos a tocar otra vez re haciendo si se hace muy complicado y pueden hacerle no más no más no más para después hacer vamos a hacerlo y luego y luego si demol otra vez si no se acorde el sol dos para soltar las otras rápidamente vamos a quedarnos en sol vamos a pasar un deslizaje hacia arriba entonces sería y la siguiente parte sería aquí mismo pero casi lo mismo pero vamos a hacer más pisadas aquí en re vamos a hacer seis si pero rápido aquí vamos a hacer cinco igual en el acorde de sol igual pero aquí ya en el acorde de sol de abajo nos vamos a quedar aquí si no se hace el deslizaje si se hace muy bien hacer el deslizaje pues no hay problema lo pueden hacer entonces sería si luego vamos a pasar a hacer esta parte sería aquí entonces sería vamos a cerrar de abajo ahí nos quedamos entonces vamos a hacer sol aquí otra vez pasen haciendo si son seis luego dos dos entonces sería entonces sería a ver vamos en el que nos quedamos en esta parte aquí entonces sería vamos a agarrar re haciendo aquí sextas sin despegar re vamos a hacer vamos a subir aquí entonces sería soltamos todo y luego vamos a hacer el adorno sería pon atención las sextas si si entonces sería sin parar corrido sería el adorno si y luego el acorde de sol el acorde de sol y luego sexta ahí sigue hasta acá sol y luego re haciendo sextas y re perdón eso sería vamos vamos lo tenemos así que se había acabado la carga de las señoras vamos entonces sería 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 la canción sería el intro señores el adorno por el momento y hasta la próxima espero les sirva muchísimo nos vemos chau